Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí al Chiringuito Audiovisual. Chicos, toca cambiar el chip, toca pensar en la Champions League. Nos vamos a enfrentar el día de mañana en octavos de final al Chelsea y para eso el día de hoy he traído conmigo a José Ignacio Fernández, periodista de Gol Televisión y actual youtuber. ¿Qué tal? Muy buenas, Wonker. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otro día contigo. Y bueno, ya estuvimos en el vídeo en el que analizamos precisamente al Chelsea cuando tocó en el sorteo en diciembre. Han cambiado mucho las cosas desde entonces. Pero bueno, pues vamos a ver un poquito cómo está la eliminatoria ahora, que ya va a ser mañana. Pinta como que se ha igualado con el paso del tiempo desde ese día. Como que se ha ido igualando la eliminatoria. Estábamos un pelín por encima, pero ahora está más igualada. Sí, se ha igualado bastante. De hecho, bueno, luego lo vamos a comentar, pero Azpilicueta ha hablado hoy en rueda de prensa con Tuchel, con el entrenador del Chelsea. Y el propio Azpilicueta reconocía que cuando salió el sorteo, pues estaba más desnivelado porque el Atleti era líder intratable y ahora está bajando un poco. Y porque el Chelsea, sobre todo, estaba bastante mal. Al final echaron a Lampard y ahora pues con Tuchel han mejorado. Sí, sobre todo eso. Es más mérito del Chelsea, que ha ido creciendo, más que quizás el decrecimiento del Atlético de Madrid. Ha tenido una mala racha estas últimas jornadas. Pero oye, también hay que entenderlo, ¿no? Hemos afrontado bastantes bajas. Lo de Trippier, al final, pues se ha visto que ha hecho mucho daño intentando ahí acomodar esa posición, ¿no? Poniendo ahí a Llorente, a Bersalico, luego a Carrasco, pero ¿quién pones en la izquierda? Hay que también entender quizás eso. Por eso digo que más que de crecimiento del Atlético, ha sido más el crecimiento del propio Chelsea. Sí, bueno, a ver, hay un poco de todo. Sobre todo ha crecido el Chelsea, pero luego también es verdad que el Atleti, sobre todo los dos tropiezos esta última semana con el Levante, ha hecho bastante daño. Y luego también lo que tú comentas, la baja de Trippier. Se sabía que se iba a notar, pero es verdad que, bueno, pues cuando el equipo sigue ganando, pues las bajas se acuerda mucho menos todo el mundo. Por ejemplo, Thomas, que salió este mismo año, a principio de temporada, pues muchos pensábamos que se iba a echar de menos a Thomas Partey. Yo era el primero que decía que se le iba a echar mucho de menos. Pero claro, cuando el equipo es líder incontestable y gana absolutamente todos los partidos, pues ¿quién se acuerda de Thomas? Pero al final, los últimos partidos, es verdad que la baja de Trippier, pues se está viendo. Encima Versálico se ha vuelto a lesionar. Y ahora pues Ricard el otro día jugó un ratito, pero al chaval se le vio un poco verde. Y eso, Carrasco tampoco está. A Llorente, si le pones de lateral, pues ya pierdes mucho poder ofensivo. Y es verdad que al final... Ese es el problema, quizá. Aparte que Ricard no jugó de carrilero, jugó de lateral, ¿no? Que se puso una 4-4-2 para que Lodi pueda jugar de lateral, que se vio que de carrilero tampoco... Se le da mucho mejor jugar de lateral. Entonces, ¿qué arreglo podemos hacer? Porque estaría muy bien tener a Llorente en la parte ofensiva para enfrentarse al Chelsea. Pero todo pinta, por lo que yo he escuchado, lo que van diciendo los medios de comunicación, es que Llorente va a jugar de carrilero derecho. Sí, el propio Simeone prácticamente lo ha adelantado hoy en rueda de prensa. Ha dicho que él sabe, que él es consciente de que se pierde potencial ofensivo jugando Llorente de carrilero, porque Llorente, lógicamente, participa en menos jugadas arriba. Pero también ha dicho que de los jugadores que tiene ahora mismo el equipo, pues es el que más se adapta a ese perfil. Y yo creo que además, a Ricard el otro día, yo le vi, pues lo que digo, bastante verde. Es verdad que había tenido un buen debut en el primer partido en Copa, que marcó contra el Cardassar, aunque luego en el siguiente partido le expulsaron, cuando se sufrió la eliminación con el Cornellá. Y el otro día yo le vi bastante fallón. Y al final un chico del filial que sube, muy joven, si no le van las cosas rodadas, al final los nervios cuando eres tan joven se notan. Con lo cual, al 100% seguro que va a jugar Llorente de carrilero y el resto del equipo habrá que rearmarlo. Me imagino que volverá a poner de titular a Lemar y a ver cómo recompone un poco el resto del equipo. Eso es muy importante. Y en la banda izquierda, supongo que si va a ir con carrileros, jugará Saúl Ñiguez, ¿no? Otro arreglo más. Sí, yo supongo que jugará Saúl, que sé que tú últimamente le criticas un poquito a Saúl. A mí Saúl me gusta. A ver, pero reconoce que es mejor que juegue en el mediocampo que en la banda izquierda. A ver, Saúl, está claro que juegue ahora mismo donde juegue, no está en su mejor nivel, es incuestionable. Pero también es verdad lo que tú acabas de decir, que el Odi esta temporada tampoco está terminando de rendir, le está costando adaptarse al nuevo sistema, con lo cual creo que Saúl mejor ahora mismo por la izquierda que el Odi, teniendo en cuenta que no está Carrasco, que también es una baja sensible, que al final, pues lo que he dicho antes, cuando el equipo gana, parece que da igual que falte yo a Félix, que falte Carrasco, que falte el que falte. Claro, pero cuando pierde ya empiezas a notarlo. Claro, pero es que es verdad que se nota, que son jugadores muy importantes los que están faltando y muchas bajas a la vez. Lo de Lemar, date cuenta que esto, a principio de temporada, Lemar seguía estando en duda, me acuerdo, que allá por septiembre, octubre, se decía que, oye, en invierno hay que intentar venderlo. Y luego ves contra el Levante, la primera parte sin Lemar y la segunda con Lemar, que también es cierto que el mediocampo era con Torreira y tal, pero el Atlético era otro, creaba mucho más juego que en la primera parte. No, y es que Lemar también se ve que es otro futbolista, al final se le ha notado cómo ha ganado confianza. El otro día, en el ratito, efectivamente, que sale contra el Levante, pues le ves cómo coge la pelota, cómo regatea, cómo amaga, cómo se la lleva, deja atrás a los contrarios, que eso hace poco no le salía. Intentaba recortar, pero al final lo que hacía era ralentizar el juego más que otra cosa. Me acuerdo que hace cuatro meses, cuando hice el vídeo de lo de los salarios, nos reíamos de los 7 millones de euros que cobra Lemar. Y ahora es barato. Como diciendo, qué locura. Y ahora, bueno, barato tampoco exageremos, pero es verdad que Lemar ahora está a un nivel muy importante para el Atleti. Y quién nos lo iba a decir que ahora cuando no juega Lemar, pues decimos, joder, mira, hoy falta Lemar y se le echa de menos. Eso es. Te voy a hacer una pregunta, que esto ya es opinión personal de cada uno, pero ¿tú cómo te ves de cara a este encuentro? ¿Le das más importancia este año quizás a la Liga o sigues igual de motivado para la Champions? Porque sí es cierto que yo, por ejemplo, he perdido un pelín de interés viendo cómo está el Atlético en Liga. He perdido un pelín de interés con la Champions, no te voy a mentir. A ver, es verdad que cuando ves esa posibilidad cercana de ganar la Liga, que ahora se ha oscurecido un poco, aunque el equipo sigue primero, pero es verdad que hasta hace poco parecía incluso, pues no te voy a decir fácil, pero muy al alcance de la mano el poder ganar la Liga. Eran 10 puntos los que le sacaba al Madrid y al Barça hasta hace nada, hasta hace tres semanas. Entonces, aunque la cosa se ha complicado ahora un poco, pero es verdad que ese objetivo prioritario está ahí, el poder ganar una Liga, que no es algo que el Atlético de Madrid precisamente haga todos los años. Y en cambio la Champions, pues siempre es una cosa que es complicado. Incluso en los años que mejor ha estado el Atlético de Madrid, incluso llegando a la final, pues se le ha torcido dos temporadas. Y el Atleti está muy fuerte, pero la Champions son palabras mayores. Sigue habiendo equipos como el Bayern de Múnich o muchos otros que se te pueden cruzar y te pueden hacer un destrozo. Pero el tema es, en este caso yo creo más que nunca y no es un tópico, yo creo que sí que hay que ir partido a partido. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Tiras la Champions? Como decía yo con lo de la Copa del Rey. Claro, no, no, no. La Champions sí que no puedes renunciar. Cosa aparte, mira, las dos veces que se ha peleado la Liga hasta la última jornada se ha llegado a la final de Champions. Eso está claro, yo no hablo de tirarla. Pero a nivel de interés cada uno, yo por ejemplo, si es cierto que le he prestado menos atención este año a la Champions por lo de la Liga, quizás. A ver, la Champions también empezó peor por el tema de precisamente tener el Bayern de Múnich. Empezar una Champions perdiendo 4-0 pues no motiva mucho. El Atleti ha sufrido para al final pasar la primera fase. Se clasificó porque ganó en la última jornada al Salzburgo, si no incluso se podía haber quedado fuera. Y al final pues eso hace que, bueno, que veas más lejano el poder ganar la Champions y que esa ilusión se te apague un poquito. Y si encima pones que en la Liga la cosa va tan bien, pues es normal, claro, ilusionarse más con la Liga. Y luego encima la Champions ahora que también está tan rara porque el hecho de mañana jugar como local en Bucarest, pues para mí es una cosa también rarísima porque no deja de ser un campo neutral y mañana ganas 2-1 y tampoco es un gran resultado porque estás jugando en casa. Y luego la vuelta sí se va a jugar en Londres. Entonces, no sé, es todo un poco raro, pero bueno, la Champions es la Champions y si el Atlético de Madrid consigue eliminar al Chelsea, que yo creo que es favorito, pues mira, te metes en cuartos y según quien te toque, pues joder, también hay que soñar lógicamente con la Champions, que es esa espina clavada que tiene el Atleti que ojalá algún año más pronto que tarde, pues la termine ganando. Eso es. Sacabas el tema este de jugar en Bucarest. Han hablado en rueda de prensa o, bueno, han hablado, sale aquí, me salía Coque, ¿sabes? Pero no sé si ha estado en la rueda de prensa, por eso me he corregido. Sí, ha sido Xavik. Ha sido Xavik. Lo que pasa es que a Coque le ha puesto también el club unas declaraciones que ha hecho para el club. Claro, claro, por eso. Lo rescataba esto del mundo deportivo. Hablaba Coque de esto, ¿no? Del encuentro en Bucarest. Pone, no hay que buscar excusas. En Bucarest tenemos muy buenos recuerdos. Y Tuchel también ha hablado y ha reconocido que es una desventaja para el Atlético esto. Claro, es que decir lo contrario es innegable. A ver, al final juegas en tu estadio y quieras que no, aunque no haya público, pero bueno, estás en tu casa, que de hecho, bueno, no hay público, pero para un partido como este, no sé yo hasta qué punto no habría ido a lo mejor algo de afición fuera del estadio o del frente atlético, hacer algo de ambiente o con bengalas para recibir al equipo. Todo esto mañana, pues al final no se va a ver. Es un campo neutral, Bucarest, un sitio desconocido que sí, que el Atlético ganó allí la Europa League hace casi nueve años. O sea, que estamos hablando de que el propio Coque lo contaba, que era el primer título que ganó allí. Entonces es innegable que yo creo que es una desventaja. Y no van a decir que es ninguna excusa, pero si al final el Chelsea eliminara, tú imagínate que terminan, pues lo que te acabo de decir, 2-1 aquí en Bucarest, 2-1 en Bucarest y que luego allí el Atleti pierde 1-0 en Londres. Pues no sé yo, no sé yo si nadie se va a acordar de, es que al final nosotros donde hemos jugado es en Bucarest y al final por un gol que nos han metido en Bucarest, que es un campo neutral, pues te puedes quedar fuera. Entonces, a día de hoy nadie pone excusas, pero como la cosa se dé mal, que ojalá no se dé, pero no sé yo si alguno no lo va a sacar. El tema de, pues eso, es que es un campo neutral. A ver, no es un factor totalmente clave que, vamos, que sea aquí para declinar la balanza, pero algo de desventaja es para el propio Atlético, ¿sabes? Eso es lo que hay que reconocer. Con público, entonces ya no jugándose con público, pues sí, obviamente no es una desventaja clara porque no es el ambientazo que iba a haber en un Metropolitano lleno y demás. Pero bueno, que al final, pues eso, los jugadores, pues en vez de estar hoy descansando en el hotel, allí al lado del Metropolitano, pues se han tenido que pagar un viaje de 4 horas, un vuelo de 4 horas. Entonces, pues sí, claro, hay cosas que influyen, está claro. Te voy a dar unos cuantos datos que he rescatado, que son, me he quedado flipando y yo no lo sabía, pero atento, ¿eh? A ver, sorpréndeme. El Chelsea no pasa de octavos de final desde la temporada 2013-2014, que casualmente llegó a semifinales contra el Atlético. Efectivamente. Pero es un dato que no habla bien del Chelsea, ¿eh? Pues la verdad que yo no sabía tanto tiempo de octavos. Dices que no pasa de octavos, ¿no? Sí, sí, no pasa de octavos de final, claro. Claro, claro, claro. Sí, yo sabía que en los últimos años no había llegado a unas semifinales, por ejemplo, pero no sabía que ni siquiera había llegado a unos cuartos de final. Es verdad que el Chelsea en los últimos años ha estado más flojo, no ha sido el Chelsea imponente de años atrás. Ha habido varios equipos allí mismo en Inglaterra, pues el Liverpool o el Manchester City, que le han pasado por encima. Pero sí es verdad que es un dato curioso, no sabía que hacía tantos años y la última fue esas semifinales con Mourinho, de entrenador del Chelsea y con Fernando Torres marcando el gol del Chelsea también allí en Stamford Bridge. Y con un Diego Costa, vamos, ¿eh? Sí, estelar, el mejor año de su carrera, sin duda. Ojo que hay más datos, ¿eh? Atlético de Madrid, ganador de 9 de 11 eliminatorias contra equipos ingleses y el Chelsea dos victorias en los últimos 12 duelos contra equipos españoles. Pues sí, lo que comentábamos. El Chelsea está claro que ha dado un bajón en los últimos años, que no es el Chelsea tan fuerte. Pues cuando ganó la Champions en 2012, ganó la Champions un par de años antes de estas semifinales. El equipo, la verdad, que ha bajado ese nivel. Y luego el Atlético de Madrid, pues en Europa, está demostrando un nivel muy alto. Me comentabas, el dato es, en Champions o en general, en eliminatorias europeas contra los equipos ingleses. Esto es lo que me gustaría saber. No he conseguido rescatarlo. A lo mejor también cuenta la Europa League. Me has dicho que ha ganado 9 de 11 eliminatorias. 9 de 11. Pues la verdad que supongo 9 de 11 me parece que son muchas. Serán, me imagino, en todas las competiciones. Sí, seguramente. En cualquier caso, en cualquier caso es un dato... A lo mejor cuentan también la Supercopa, ¿sabes? Muy, muy bueno. Bueno, no lo sé, porque esto al final acaba de ser un único partido, no lo sé. Pero si cuentan todas las competiciones, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando era yo niño, una eliminatoria que era Atlético de Madrid le ganó al Manchester United, cuando el Manchester era entonces la bomba, como el Bayern de Múnich ahora, y le eliminó de la Recopa de Europa, que la Recopa no sé si te suena, que ya ni existe, que era lo que jugaban los campeones de Copa del Rey. Y allí le eliminó a un Manchester que era todopoderoso. Y luego, después, en los últimos años, pues al Liverpool, por ejemplo, la han eliminado en las semifinales de la Europa League. Y así, más reciente, es la que estamos comentando del Chelsea, y no sé cuál me dejo de los últimos años. Pero sí, la verdad que es un gran dato que habla bien de la superioridad del Atleti. Con el Leicester también le ganó en Champions, cuando había sido campeón el Leicester. Pero el Leicester es de lo más flojito que se habrá encontrado, porque al final, pues, los equipos ingleses, pues son potentes en Europa. No sé si estará también la del Arsenal, de Europa League, de las semifinales de hace dos años y medio. O sea, sí, la verdad que se le vienen dando bien, a ver si continúa esa racha. Pues el Chelsea, que sabemos que, a pesar de que ha mejorado, tampoco está en su mejor momento, por ejemplo, en la Premier League, que está quinto. Por detrás, por ejemplo, del West Ham, que el West Ham no tiene las aspiraciones de estar quizás en estos puestos desde principio de temporada. Pero mira, por ejemplo, el valor de plantilla del Chelsea es de 803 millones de euros, y el del Atlético es de 769, que hace poco superó el valor de la plantilla del Madrid. Es hasta superior a la del Barça, la de la plantilla del Chelsea, que la del Barça creo que era 800 millones justos. A ver, es que el Chelsea este verano ha hecho uno de los desembolsos más grandes de toda su historia. Lo comentábamos cuando tocó en el sorteo. Balance de fichajes, menos 189 millones. Saldo negativo de 189 millones. Es que se gastó 250 millones de euros en fichajes. Fichó, por ejemplo, a Havertz, del Bayer Leverkusen por 80 millones. Fichó a Zille del Ajax de Ásterdam por 40 millones. Fichó a Timo Werner también del Leipzig por 53 millones. O sea, se dejó una pasta. Y el lateral izquierdo, que ahora no está ni jugando porque está jugando Marcos Alonso de titular, Chilwell le costó 50 kilos del Leipzig o enmendía el portero 24 millones. O sea, se gastó un dineral tremendo. Y es lo que decía hoy el Cholo. Justo hoy hay Simeone en rueda de prensa. Decía que el potencial del Chelsea se ve simplemente viendo los tres porteros que tiene. Tienen a Kepa de suplente y por Kepa pagaron 80 millones de euros. O sea, es un equipo multimillonario desde que vino Abramovich. Y está claro que el Atlético de Madrid, en cuanto a eso, no podría competir. Está compitiendo porque en los últimos años siempre juega la Champions, muchos años ha llegado lejos y al final por eso ha conseguido ingresos. Pero si no, en cuanto al dinero que ha puesto un club y otro, pues Abramovich no le puede hacer sombra a muy poquitos equipos en todo el mundo. Acuérdate la que liaron con Diego Costa, que hasta ahora siguen pagando las consecuencias y el Chelsea se gasta 80 millones en Kepa y es suplente y siguen y siguen gastando, ¿sabes? Por ejemplo, ahí es cuando lo ves. Es que es tremendo, tío. Está claro que es un equipo que tiene el dinero por castigo, se podría decir, y que no tiene problema eso en hacer grandes desembolsos en futbolistas que luego incluso son suplentes. Aquí en el Atlético de Madrid, pues imagínate, cuando se han pagado los 120 millones de euros por Joao Félix, pues es para que sea la auténtica estrella. Al final Joao no está… Y porque ingresaste lo de Griezmann, si no, jamás. Claro, bueno, sí. Obviamente fue lo que hemos dicho siempre, el Atleti ficha en función de lo que vende. Pero que a Joao Félix le fichas por esa cantidad para que sea la estrella del equipo, para que cubra el hueco que tenía Griezmann. O sea, no te gastas 100 millones para que sea suplente, ni muchísimo menos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque poca gente ha hablado de esto, pero sí, no están pasando por su mejor momento en la Premier League, pero la plantilla perfectamente da para poder competir la Champions League, por ejemplo. Hablo para no fiarse, quizás, porque yo he visto ya más de uno que dice, no, ¿cómo nos va a ganar el Chelsea si está cuarto? Oye, ¿sabes? O sea, hay un cambio de chip ahí. Quizás les motiva más este partido que jugar las próximas jornadas sabiendo en la posición que están. Digo yo, es para tenerlo muy en cuenta. A ver, la Champions obviamente motiva a cualquier equipo. Luego tienen muchísimos jugadores, pues lo que hemos dicho. Havertz, Zille, Timo Werner, han fichado estrellas. Estrellas del Leverkusen, del Leipzig, del Ajax. Las han fichado para que estén en el Chelsea. Y en Liga no andan bien, pero andaban muchísimo peor. Con Lampard se han recuperado muchísimo. En los últimos partidos han conseguido bastantes victorias y por eso han conseguido un poco recuperarse porque el Chelsea estaba bastante peor. Pero no confiarse. Si tú ves al Chelsea quinto, tampoco te confíes de decir, oye, va a ser pan comida la eliminatoria. Sabes que lo comentábamos antes. La eliminatoria está 50-50, que lo ha dicho el propio Simeone. Sí, sí, lo ha dicho Simeone. En ningún caso se puede hacer de menos al Chelsea. Es un equipo potente. En el bombo es verdad que podían haber tocado otros equipos más poco que el Chelsea, pero el Chelsea es uno de los mejores equipos de Inglaterra de los últimos años, aunque no haya pasado de octavos. El dato que comentabas antes, que a ver si se cumple un año más y sigue sin pasar. Pero ni mucho menos el Chelsea es un equipo que puedes decir, no, nos ha tocado, pues como decías antes, el West Ham o incluso el Leicester el año que tocó el Leicester, aunque era el campeón. Pero bueno, tuvo que vender a jugadores. Y por historia es un equipo más débil. El Chelsea en los últimos 10 años es un equipo potente de la Champions, que incluso ha ganado la Champions. Con lo cual, en ningún caso puedes hacer de menos al Chelsea. Ya para acabar, tema Luis Suárez. Te estaba aquí dando varios datos. Si hay uno que no habla muy bien de Luis Suárez, que ya sabrás cuál es. Se habla del Luis Suárez fuera de casa, el Luis Suárez que juega de visitante. Ni un solo gol. Y en esta temporada, en la Champions League, fase de grupos, hablamos, igual, ni un solo gol, a pesar de que es el que quizás nos puede hacer campeones de la Liga. Sí, a ver, está claro también que Luis Suárez en la Champions, no sé si tienes el dato, pero no jugó todos los partidos de la primera fase. Y luego también coincidió con un Luis Suárez cuando vino toda la Champions, que no estaba en su mejor momento. Creo que también tuvo el parón por el coronavirus, por el COVID, que volvió un poco más flojo. Aunque Luis Suárez empezó marcando goles en Liga, pero realmente el Luis Suárez más fuerte, más estelar, que está metiéndolo todo, lo hemos visto en los dos últimos meses, que justo es cuando no ha habido Champions. Entonces, en el Atlético de Madrid yo creo que esa falta de gol de Luis Suárez está justificada. Y en cuanto a lo de no marcar goles fuera de casa con el Barça, que no marcó desde septiembre de 2015, que es una barbaridad, son más de cinco años... Tremendo, tío. La verdad que es una racha bastante inexplicable, porque Luis Suárez ha metido muchísimos goles aún así con el Barcelona. Es de esto que al final se juntan muchas cosas que no marca. Pero bueno, también hay que decir que en el último partido que jugó Luis Suárez en Champions con el Barça, el famoso 2-8 con el Bayern de Múnich, el partido no se jugó en Lisboa, se jugó en campo neutral. Es decir, ¿era fuera de casa? En casa no era. Eso es lo que no le acompaña, porque luego sé que hay un par de goles que él marcó, que fueron registrados como en propia del rival. Como autogol, claro. No le acompaña, parece una maldición. Y luego en fuera de juego también le digo, joder, pero al final vas acumulando y lleva un buen tiempo sin marcar fuera de casa. Bueno, en cualquier caso a Simeone hoy le han preguntado por el tema y Simeone ha dicho que se la pregunten en Londres, porque como mañana el Atleti juega en casa, pues que Luis va a marcar, ha dicho. Entonces, pues a ver si es verdad. A ver si es verdad y aunque sea en Bucárez, pero mira, mete un gol Luis Suárez. Y bueno, no sería romper la maldición, porque efectivamente el Atleti es el local. Pero bueno, aquí lo que importa es que lo meta y ya cuando llegue Londres u otros partidos fuera, pues ya veremos. Se perdió, que me preguntabas antes, se perdió el encuentro contra el Lokomotiv de Moscú y el Bayern Múnich. Vale, o sea, que jugó cuatro, ¿no? Ha jugado cuatro entonces, de los seis. Que por cierto, comentó Tuchel que cuando estaba en el PSG intentaron fichar a Luis Suárez. Sí, sí, a mí me ha sorprendido bastante porque ya sabes que en el mundo del fútbol pocas veces se reconoce abiertamente el tema de... Sí, 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 al revés, lo niegan, ¿sabes? Lo suelen negar. Claro, lo niegan. Y más encima cuando es cuando no ha salido y el futbolista se puede decir que te ha dado calabazas. Yo estoy convencido de que lo ha dicho porque, claro, como ya no está en el PSG, pues ha dicho, va, me importa, no me importa y lo suelto aquí. Que le quisimos fichar y no quiso venir. Y respecto al tema que comentabas también antes de lo de la confianza, he estado mirando justo el dato ahora. Y el Chelsea ha ganado, de los últimos cinco partidos, me parece, en la Premier ha ganado cuatro. Con lo cual, estamos hablando de un equipo que estaba quinto, pero es que, lo que te decía, estaba mucho peor. Así que no te puedes confiar porque Tugel ha mejorado mucho al Chelsea. Y eso es un partido raro en Bucarest, el Atleti también con las últimas derrotas. Bueno, a ver, yo creo que es un partido de difícil pronóstico. Al Atleti le vendría muy bien ganarlo también para coger moral para la propia Liga, porque luego tiene un partido dificilísimo contra el Villarreal, que no se le da nada bien tampoco el Atleti y el campo del Villarreal. Y encima Trippier no puede jugar ese partido, han dicho. Vuelve el 28, pero no puede jugar. Claro, por un día, justo por un día. Que de hecho lo comentaba con algún colega también periodista del Atlético de Madrid, que me decía que el Atleti podía haber intentado que le retrasaran el partido al lunes, porque el lunes lo habría podido jugar Trippier. Pero bueno, llegará para el próximo, contra el Madrid, el derbi, podrá estar ya. Eso es. Bueno, yo por mí no tengo nada más que comentar, a ver qué tal el día de mañana. Y nada, si quieres tú comentar algo más. Se nos ha olvidado comentar, quería decirlo, tío, habías hecho un vídeo sobre la Liga que estábamos comentándolo antes. Sí, precisamente sobre esta última mala racha del Atlético en el Levante, que parece que es un poco bestia negra del Atlético de Madrid en los últimos años. Porque es increíble que el Levante le haya quitado 5 puntos al Atleti de 6, cuando el Atleti había perdido 9 puntos en toda la Liga. Y el Levante casi en dos partidos le ha quitado lo mismo. Y el Levante eso es un poco equipo maldito para el Atleti, porque cuento en el vídeo cómo le hizo perder una Liga en 2016 y cómo, de manera indirecta, también le hizo perder una Champions. Porque la Champions que pierde en 2014, en parte, también fue culpa del Levante. Y bueno, lo cuento en el vídeo. Nada, si alguien tiene un ratito para vérselo, pues que se pasen también por mi canal, que supongo que lo pondrás ahora en la descripción abajo. Eso es, ya lo sabe la gente siempre. Abajo en la descripción lo tienen. ¿Qué te iba a decir? Me acuerdo también que nos quitaron de la pelea por la Liga esa temporada, la 2015-2016. Que era una temporada que encima estaban ya descendidos. Sí, ese año, sí, el Atleti pierde la Liga en el campo del Levante. Con un Levante colista y descendido, y el Atleti pierde la Liga. El Atleti lo tenía difícil porque quedan dos jornadas. Y el Barça ganando los dos partidos era campeón, pero estaba empatado a puntos con el Barcelona. Empatado a puntos. Y ese partido fue el que le sacó de la Liga al Levante. Sí, ese día perdió la Liga. En la Ciudad de Valencia perdió la Liga. Íbamos ganando, tremendo. Sí, sí, sí. Marcó Torres ese día también. Y dos años antes, pues pasó algo parecido. El Atleti acabó ganando la Liga, pero en el vídeo cuento cómo la Champions, en parte, pues se la jode hablando mal el Levante ese día. Terrible, tío. Bueno, pues hasta aquí todo por hoy, chicos. No olvidéis darle al botón del me gusta, vuestra opinión aquí en la caja de comentarios. Os voy a proponer un reto. Ponedme vuestra porrita para el día de mañana. ¿Cómo pensáis que va a quedar? Y a ver luego si alguno acierta. Yo siempre acierto, ya lo sabes. Yo también, yo también siempre acierto, hombre. El canal de José Ignacio, lo tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo. Nos vemos, pues lo dicho, en el próximo vídeo.